Bienvenidos de nuevo a otro video más de Liga Premier, esta vez con las semifinales de la Serie B. Y es que ya quedaron de la Liga Premier y son las siguientes. Alebrijes de Oaxaca contra Club Calor, el único partido que se va a jugar. Ida el viernes 10 a las 7.30 de la noche en el Estadio Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha. Y la vuelta el lunes 13 a las 6.30 de la tarde en el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca. ¿Y por qué digo que el único partido de semifinales? Pues porque Aguacateros de Uruapan avanza a la final automáticamente, ya que Cuautla ha sido sancionado por no cumplir con el artículo 26. O sea, por no cumplir con sus obligaciones económicas. Mismo caso que pasó con Reboceros de la Piedad, que también lo dieron de baja y no disputó la fase final en la Serie A. Esperemos que este partido, bueno estos dos partidos y de vuelta, y los de la final sean agradables. Y que no tenga que pasar más problemas con los clubes en el tema económico. Y que terminen pues dándolos de baja, esperemos un gran espectáculo. Y recuerda seguir las redes sociales tanto de Liga Premier como de los equipos para seguir la transmisión de los partidos. O pues en caso de que abran el estadio, pues ir a apoyar. Nos vemos en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like, comentar y checar el canal donde tenemos videos de todas las ligas de México. Hasta la próxima. ¡Gracias!